Héctor, vamos a abrir un debate por qué la ley orgánica de ciudades comunales es decisiva para el periodo 2021-2030. Por qué el presidente Maduro dice que es la base para un nuevo modelo de gestión de democracia directa, de democracia de las soluciones, de democracia y de gobierno obedencial. ¿Por qué? Yo sé por qué. Yo sé por qué. Porque le damos el pueblo a la comunidad, al ciudadano, a la ciudadana, al vecino, a la vecina, al pueblo. Porque el pueblo va a poder manejar sus presupuestos, sus recursos y porque el pueblo va a poder asumir la solución de los problemas. Porque vamos a poder articular las alcaldías y consejos municipales al nuevo sistema obedencial. Porque vamos a poder articular las gobernaciones para el que llegue a gobernador o gobernadora, gobierne de verdad con los consejos comunales, las comunas, con el pueblo de base, con las comunidades. Y se salgan de las oficinas y del cómodo aire acondicionado para ir a gobernar obedeciendo de manera directa con el pueblo. Diálogo directo, social con el pueblo. Con el método de la crítica, la autocrítica profunda. El que quiera ser gobernante tiene que acostumbrarse a las más duras críticas del pueblo. Aguantar. El que no aguante crítica no puede ser gobernante. No puede ser ministro. Ministra se tiene que ir a otra cosa, a sembrar papas. Pero ministro o ministra no puede ser el que no aguante crítica. El que no aguante la opinión dura del pueblo. Tenemos que aprender a oír al pueblo. Muchas veces pasa que el pueblo dice que tal cosa está mal, que tal cosa está mal. Y entonces viene un gobernante X y le dice, no, eso es mentira, ya lo arreglé. Ya lo arreglé. No has arreglado nada, compadre. La cosa está ahí, mira, todavía esperando por ti. Lo sé muy bien. Y reivindico la crítica del pueblo, la autocrítica del pueblo, la rebeldía del pueblo. La reivindico como mía. Valga estas reflexiones. La reivindicación. La reivindicación. La reivindicación. La reivindicación.